Hoy vamos a preparar una entraña al estilo francés con cebolla caramelizada con vino tinto y papas felpudo, papas rosti, como dicen muchos. Ya tengo una parte de la cebolla hecha, le voy a mostrar otra vez por la duda. Como es un corte pluma, saqué esa parte que supuestamente dejamos para mantener la cebolla entera. Sartén con un poco de aceite de oliva. Le puedo poner un poco de sal. Dejamos sudar la cebolla, tres minutos. Ahora vamos a bajar el fuego y vamos a dejarlo así por 30 minutos más, hasta que se derrita, que es algo muy suave en boca. Vamos a pasar a la papa rosti o papa felpudo, como le decimos en Francia. Una papa bien pelada, yo tomo el rasador común este. Tengo otro bol, un repasador limpio, por supuesto. Ya se ve en el fondo el almidón de la papa. Lo paso en este repasador y lo que voy a hacer ahora es extirpar la mayor cantidad de agua que pueda. Nos fijamos que entonces el almidón está adentro, la pulpa de la papa también, pero con mucho, mucho menos agua. De hecho, van a ver ahora cómo se desprende y es como algo casi seco. Un poco de sal, un poco de pimienta y el elemento para mí indispensable sería la manteca o manteca clarificada. Así nomás, sin preámbulo, sin poner materia grasa, ya que las papas tienen un poco. Fuego tranquilo, no se apresuren. Con siete minutos de cada lado vamos a estar bien, o sea, entre diez y quince minutos ya está listo. Ya empezó a cocinarse y ya tiene consistencia. Lo vamos a dejar un poquito más. Puedo poner un poco más de volumen de papa, hacerlo más grueso si quiero, hacer una sartén más chiquita. Es al criterio de cada uno, no piensen que es la única manera de hacer esta papa. La cebolla ha terminado de sudar, un poco de intensidad de calor ahora y ahora sí, vino tinto. Y de esta manera vamos a apartar, dejar cocinar semillote, como decimos en francés, hasta terminar nuestra entraña. Ya pasaron otros siete minutos y fíjense, miren. Así como está, la voy a dejar en su plato y lo voy a dejar apartado en el horno, muy bajo, puerta abierta, si no tiene fuego muy lento. Y con eso vamos a terminar el plato después. La entraña, sin cuero, sin membrana, voy a cortarla en porciones. Tengo aceite de oliva, puede ser aceite común o hasta manteca, pero la manteca no la recomiendo porque se quema. Perfecto. Es de silicona, no se quema y se va a sellar la carne muy bien. Va a ser una cocción bastante rápida. Vamos a darle vuelta. Ahora sí, darle un poco de talazón, apenas. Para estar seguro que no se suelte demasiado el jugo de cocción. Un último grillado de la carne. Se puede agarrar un poco de sal de este lado. Tengo la cebolla con el vino. Y lo único que voy a hacer es colocar mi carne ya en su plato. Y ahí mismo, con la misma cocción de los sucos de la carne, termino la cocción de mi cebolla. Un truquito cuando tenemos una sola cuchara, como la cuchara que tenemos que probar, lo probamos para no quemarnos y lo ponemos acá. Esta cuchara está limpia, la puedo volver a poner en el plato. Y esta salsa es una delicia. Un poco de mi... Vamos a ir compota de cebolla al vino tinto. Que voy a colocar así. Un poco de perejil picado, si quiero. Unos ramos de romero. La decoración es al criterio de cada uno. Lo más importante es que acá tenemos una entraña muy rica con vino tinto, cebolla, una papa rallada. Y miren el resultado. Hay que disfrutarlo. Bon appétit y a très bientôt. Au revoir.